La información que afecta a nuestro bolsillo. Es importante explicarlo en facilito y para ello, Paola del Campion, economista que siempre nos acompaña los jueves, ya está con nosotros. Paola, este tema, buenos días, tiene que ver con el tema de la conflictividad, los paros, porque hemos visto que en algunas zonas se ha ingresado, se ha invadido campamentos mineros. Pero, ¿por qué es importante el tema de la minoría dentro del conflicto y para el futuro del país? Así es. Mira, en general, Pedro, la minoría es importantísima para la economía del país. Representa más o menos 10% de toda nuestra producción, 60% de nuestras exportaciones. En términos de los conflictos, sabemos que, por ejemplo, el corredor Minero Sur, ya el año pasado ha tenido una serie de problemas y conflictos y cierres, como por ejemplo Las Bambas, que cerró por más de 50 días. Y bueno, las movilizaciones de ahora también han traído sus consecuencias. Ahora, tú has traído algunos números para graficar por qué es importante y cuánto nos afecta. Así es. Específicamente el cierre de operaciones de Antapacay, que es temporal, pero porque hubo una afectación en sus campamentos. Vamos a ver más o menos qué números tienen que ver con Antapacay. Esto otorga más o menos el 70% del presupuesto público a la provincia de Espinar. O sea, 7 de cada 10 soles de su presupuesto... Dependen de esta minera. De esta minera. Entonces, claro, obviamente esto se espera que sea algo transitorio y corto, pero es importante ver cuál es la magnitud de la importancia del presupuesto. Ahora, esta paralización afecta directamente a los pobladores, a los ciudadanos que habitan esta provincia. Así es. ¿Y por qué? Porque no solamente se generan empleos directos, sino también indirectos y hay contratos con empresas locales. Se estima que más o menos se están perdiendo 640 mil soles por contrataciones que no se están dando en servicios de proveedores locales. Como decían, el empleo más o menos se generan 4 mil empleos directos, dada por planilla y también por contratistas. Pero además recordemos que la minería genera aproximadamente 8 empleos indirectos por cada empleo directo. Entonces, ahí hablamos de comercio, hablamos de transportes, diferentes temas. Cuando hablamos de empleos, estamos hablando de familias, no solamente de una persona. Eso también es relevante. Exactamente. Y pequeños empresarios muchas veces, ¿no? Y bueno, se estima que se podrían estar perdiendo más o menos 2.5 millones al día en términos de canon, regalías. Ahora, una pregunta, Paola. Es importante entenderlo. En casa se habla mucho de la minería, cuánto gana el Perú. Pero ojo, las empresas mineras formales, porque hay mucha minería informal, ilegal, que no paga un mango. Los formales que pagan, pagan impuestos y además pagan canon. ¿Y para qué es el canon? El canon, que es más o menos el 50%, que es el 50% del impuesto a la renta que generan estas empresas. O sea, bastante plato. Se destina, es muchísimo dinero. Se destina a, sobre todo, proyectos de inversión, infraestructura, sobre todo, ¿no? Para universidades, municipios y regiones. Ahora vamos a ver cómo cerró la minería en el año 2022, dado que, como te contaba, tenemos conflictos no solo ahora, sino que datan de bastante tiempo. A lo largo de los meses y años. Así es. Ahí tenemos la información. Así es. Podemos ver, en general, que el sector cerró con una producción menor a la del año anterior, en el año 2022. Detrás de esto hay varios temas. Uno tiene que ver con los conflictos, pero también hay un tema de menor ley de mineral, que es algo así como la calidad que tiene el mineral, el porcentaje de cacao que tiene el chocolate, como dicen. Y también con la menor exploración, ¿no? Y algunas minas que se están terminando. Entonces, vemos que metales como zinc, plata y oro tuvieron un desempeño negativo. El cobre tuvo un desempeño positivo, pero por el inicio de operaciones de Queyabeco, principalmente, minas como Antapacay, minas como Las Bambas, sí tuvieron un desempeño bastante negativo de 12 y 16% respectivamente, ¿no? El empleo directo en el sector es más o menos de 243 mil empleos. Entonces, es un poco mayor que el del año 2021, pero de todas formas hay que recordar, Pedro, que tuvimos un muy buen año en 2021, de precio del cobre especialmente, y que no lo supimos aprovechar del todo bien. Ahora, imagínate si no hubiéramos tenido esta caída de menos 1.4, se hubieran generado mucho más empleos. Exactamente, ese exactamente es mi punto, ¿no? Entonces, bueno, y como decía, en el 2021 tuvimos un récord en términos de precios, y eso se terminó traduciendo en que también se dio una muy importante ganancia en términos de canum para las regiones y municipios. El aumento fue más o menos de 65%. Lo que me estás diciendo, lo que nos estás diciendo, Paola, es que en un año las regiones que tienen minas formales recibieron 6.600, 6 millones aquí. ¿Cuál es la cifra? ¿Son miles de millones? 6.671 millones. El 21 y el 22, 10.955 millones. Esto reciben las regiones que tienen minería formal. 10.955 millones para obras importantes. ¿Esto se gasta o no se gasta? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Este, en realidad, lamentablemente, a nivel de los gobiernos regionales, se ha usado más o menos el 66% del canon que han recibido, y a nivel de los gobiernos locales, el 63%. Depende muchísimo cuando vemos cada caso. Por ejemplo, si vemos el distrito específicamente de San Marcos, en Ancash, que es el que más recibe, que tiene más hasta de 40.000 soles por habitante disponibles, no ha usado ni el 35%, ¿no? O sea, de cada 100 soles, para invertir en la gente, no llegan a gastar ni siquiera 35%. Sí, eso pasa en la ley de los gobiernos. Pero la culpa la tiene Lima, muchas veces lo dicen los políticos. Cuando lo dicen las personas, cuando lo dicen los ciudadanos, pueden entender que hay frustración. Pero los políticos, que saben perfectamente la razón, lo repiten como mantra. La culpa es de Lima, y claro, por eso también tenemos un componente ahí que al final no nos permite ver qué es lo que está en juego. Y este último dato que tienes aquí... Bueno, y detrás de justamente la mala ejecución viene el poco acceso a servicios. Es un paquete de servicios básicos, que es agua, saneamiento, luz, electricidad e internet a la vez. Estas son las tres regiones, digamos, a nivel de gobiernos regionales, que menos han ejecutado el canon. En ningún caso llegaron siquiera al 60% de ejecución. Entonces, en Ancash, que fue la que tuvo menor ejecución, vemos que solo el 42.3% de la población tiene acceso a ese paquete de servicios básicos. Agua, desagüe, luz, electricidad e internet. Así es. Regiones con mineras formales podrían tener estos servicios. Sin embargo, no se está gastando el dinero que ya entró, porque el canon ya se pagó. Efectivamente. Y ya solo como para mirar hacia el futuro, vamos a ver el siguiente cuadro, que tiene que ver con el precio del cobre. Es cómo ha evolucionado el precio del cobre. Esto que vemos aquí, este pico, es el año 2021 y un poquito el comienzo del año 2022. Como decía, no lo supimos aprovechar adecuadamente, porque tuvimos un muy mal manejo de conflicto. Este boom, perdóname, Paula, se dio el 21. El 21 y el comienzo del 22. Así es. Pero ahora, digamos, tu cuadro ha quedado aquí a diciembre, me parece, pero en este momento el precio del cobre está repuntando. El precio del cobre es bien importante para nosotros. Primero, porque el cobre es un tercio de nuestras exportaciones en general y la mitad de nuestras exportaciones mineras. Efectivamente cayó. Mucho tiene que ver con la demanda por parte de China. Y ahora ha habido una expectativa de que aumente la demanda en China. La demanda aumentó un poco, sin embargo, los especialistas dicen que la persistencia de este aumento es incierta. Entonces no sabemos qué va a pasar, no vamos a regresar a este boom. Eso es algo que sí está claro. Bueno. Así que se vienen momentos difíciles para la minería y sumado a ello tenemos los efectos de las cosas. Bueno, Paula, es bien interesante estos cuadros, la explicación que nos has dado, porque acá no es la opinión, acá son los números, es la realidad. Bueno, los políticos o los que aspiran a un cargo siempre van a tener una excusa, van a tener un cuento para todos nosotros. Pero acá están los números. ¿Cuánta plata entra? Nos acabas de mostrar que el año 2022 está ingresando por canon para las regiones que tienen minería formal más de 10.000 millones de soles. Ustedes en su casa, en su región, que nos ven en todo el Perú, ya saben a quién le tienen que reclamar. Para que haya agua, desagüe, luz e internet. Para que haya mejores pistas, mejores puentes. Al gobierno central también, pero a sus regiones, a sus municipios. Esta es la última, el canon se divide entre regiones, municipios... Y universidades públicas. Y universidades, y son municipios provinciales y distritales. Entonces, por eso tenemos que votar mejor, para que sepan ejecutar ese dinero. Muchas gracias, Paula, con la claridad de siempre. Muchas gracias, un gusto, como siempre.